¿Qué tal? ¿Han visto tu artista? Bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen y para los que ya me conocen, me llamo Charlie Y hoy vamos a dibujar a un villano de los cuatro fantásticos, Doctor Doom Este villano, este villano, este villano, este villano siempre me ha gustado Más por la estética del personaje, no necesariamente la historia, que no me la sé muy bien, nunca he leído muchos cómics de él Pero sí, hay que empezar esto, a ver cómo nos sale Como pueden ver, para este dibujo decidí hacer algo tradicional Y me encanta hacer tradicional a digital Cuando hago este tipo de dibujo, siempre escojo papel gris Porque se me quita un tiempo en el proceso de colorear Como saben, ya siempre hago una base de gris Y pues ya ahí voy controlando las sombras, el brillo que quiero con la fase de colorear el personaje Este papel me quita ese paso de hacer la base gris Porque ya viene siendo gris el papel y ya nomás pones tus tintas negras y ya queda todo Ya nomás lo escaneo o le tomo su foto y lo paso a cualquier aplicación que use Y para esta usé Sketchbook Pro, que viene siendo mi aplicación favorita de Procreate y Sketchbook Pro Más por los pinceles, tienen unos pinceles y ajustes que se me hacen tan fácil de usar Como pueden ver, aquí ya le voy dando sus tintas negras al personaje Este no tuve mucha dificultad en la posición que lo quería Ya tenía una idea del dibujo que quería hacer Quería demostrar su poder Pero al mismo tiempo darle una vibra así como tipo Super Saiyajin Que tengas ahora el poder que tiene el personaje Traté un estilo especialmente con lo que es las nubes y la lluvia Es un estilo que me gusta mucho de un artista que se llama Gemli de DC Comics Él hace mucho esa técnica donde agarra un papel y lo llena de tinta negra Y nomás como que le da toquecitos para que se viene como que es de noche y que está lloviendo Y le da una textura muy bonita al dibujo Y lo quise intentar reflejar y sí me gustó Es la primera vez que lo intento y me agradó mucho como me salió ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver aquí ya estoy en la parte digital Y aquí es donde me ahorré mucho tiempo Ya no tuve que hacer tanto el base de gris Ya nomás era escurecer ciertas partes Y hacerle sus sombras y sus brillos Y ponerle color Y como el personaje tiene su armadura de metal Hasta eso me salvó mucho tiempo en ese aspecto Como el papel ya es gris ya nomás es colorearlo y darle esa textura Esa cosa visual que se mire que es de metal no nomás es como algo que tenga así gris encima Pero aparte de eso el proceso pasó muy fluido Todo me gustó como me salió todo el dibujo Como lo empecé a colorear Estuve jugando con ciertas capas porque cada capa le puedes poner siete efectos Quería ciertos efectos que intenté no me salieron uno así Pero en fin sí me gustó el resultado final Hasta ahí me agradó más porque no me salió tan malo como el que sacaron en la última película de los cuatro fantásticos Parece que lo embarraron nomás así de metal como quemado No me agradó mucho esa versión de ese personaje Como he visto diferentes versiones en los cómics Y el que usaron en la primera película Y en la segunda esas versiones de Doctor Doom sí me gustaron Las películas estaban más o menos La primera sí estuvo chida La segunda me gustó más creo que fue Silver Surfer Especialmente los efectos que usaron con el personaje Como esa escena donde cruza directamente por el edificio Estuvo tan bien hecho que eso me sorprendió mucho Pero lo bueno que ahorita los cuatro fantásticos ya son de Marvel Saber qué hace Marvel con ellos porque creo que ellos sí les van a hacer justicia Van a hacer una buena película con todos estos personajes Y estoy preparado para ver qué hacen especialmente en esta fase 4 de Marvel Y más porque es la primera familia de Marvel Que significa mucho para Marvel Lo que hizo Fox con las películas especialmente la última No era buen servicio para los fans y para la historia de estos personajes Pero a ver qué pasa en el futuro y bueno los dejo con el resto del proceso Espero que les guste el dibujo de este villano poderoso de Marvel De Doctor Doom ¡Gracias! 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 ¡Gracias!